A Universal Interactive Studios Productions Developed by Traveller's Tales Veamos gente por el Crash 4 La venganza de Cortex Crash Bandicoot The Wrath of Cortex Ahí está ¿Qué es esto? Crash Bandicoot, mi vieja pesadilla ¿Cómo demonios estás? ¿Sigues reuniendo cristales, eh? Es difícil abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Yo he dedicado mi tiempo a algo mucho más intrigante Te presento a Crunch Mi última creación ¿Este es el que sabotea tu plan, maestro? Es broma, ¿no? Acabaré con esta rata de alcantarilla en 5 segundos Ok, ya por fin terminó Ha estado largo, pero ya por fin ha terminado Ahora sí estamos Iniciando Crash Bandicoot 4 No sé por qué tenemos que recolectar los cristales una vez más Supuestamente ya se habían acabado todos Y por eso tuvieron que ir a emboscar en el tiempo En la tercera entrega Pero bueno Ok, gente ¿Cómo creen que me vaya? ¿Me va a ir súper bien? Bromas árticas, lol Esos nombres ¿Cómo se me va... ¿Cómo se habrá llamado en inglés? ¿Cómo creen que me vaya, gente? ¿Horrible? ¿Qué miras, cabeza de chorlito? Soy Rocco, el elemental de la tierra Uka Uka y el Dr. Cortex me despertaron de mi letargo Y ahora soy libre para destruir todo lo que se cruce en mi camino Ni se te ocurra pensar que vas a coger esos cristales, enano Porque si lo haces, te enterraré vivo Somos más grandes que Cortex, en teoría, ¿no? ¿Nosotros somos más grandes que Cortex? Y necesitamos una vez, ya Hay 147 cajas ¿Puedo agarrar todas las cajas? Creo que sí, ¿no? Qué guapo, gente Esto me recuerda que ya quiero que salga el KC4 y jugarlo Me he dado cuenta que tenemos las mismas habilidades que el KC3, como ya supuse Aquí el Glitch High Jump funcionará O sea, que si hago esto, salto más alto Con el giro me refiero Ok En este nivel hay Ruta de la Muerte Uh, hay Ruta de la Muerte, entonces no debo morir No debo morir Luego el primer nivel ya hay Ruta de la Muerte Wow, qué fuerte, ¿eh? Empezamos súper fuerte con la Ruta de la Muerte Que si pero debo reiniciar, no mueraste de Yu Ay, Dios mío Y casi muero ¿Se detuvo mi string o no? Recuerde, gente Si se les detiene el string Siempre actualicen para que estén en tiempo real Van a verlo, calidad Minecraft Pero al menos van a verlo fluido Intenten verlo, aún no están fluidos, ¿no? La cosa es que no se detenga tan feo Que puedan ver algo Un agua de fe en media hora Estamos completamente bien Como ha pasado en otros días Tenemos siete vidas Uy, me meleó bastante cuando hago el Pues ya no me levé tanto, lol Oh, no puedo hacer el glitch de High Jam y luego el planchazo, ¿no? Tampoco puedo girar y deslizarme Tresa por el hosting Tampoco puedo deslizarme y girar O sea, hay movimientos Combinación de teclas Que ya no pude hacer Que antes podía hacer Eso es una lástima Gracias por los hosting, muchachos O sea, si yo intento deslizarme y girar No puedo Nah, Minecraft está horrible, ¿no? Bueno, voy a intentar jugar más, ya que más voy a hacer Esperemos que en diez minutos se arregle Y si no se arregla, pues lo cancelamos por hoy Un checkpoint A ver, un Aku Uy, tengo las tres máscaras ya Hay una caja aquí Yo creo que ya sé dónde está la La plataforma de la ruta de la muerte Aquí, aquí, aquí Vamos, ya, perfecto Hosting con una persona ¿Y jugarás todos los juegos? Sí, voy a jugar todos los juegos de Crash principales Esta música es la ruta de la muerte ¿No debería cambiar la música? Uy, miren, miren, miren ese detalle Hay una nitro debajo del hielo Curioso ¿No hay música por la ruta de la muerte? Es la misma que tenía ese momento Uy, bien Algo complicado, ¿eh? No les voy a mentir Lol, pero es corto Acá hay cajitas ¡No, me muero! ¡No! Ya fue, hay cajas Aunque ahí está el final Ah, yo no quiero llegar al final Yo quiero conseguir la gema también plateada Bueno, se supone que voy a conseguir la gema plateada con... Wow Tengo que regresar al inicio y... Volver por la... Por la plataforma que vine Supongo, ¿no? No, mi primera muerte Pero ya tengo la gema azul Creo que no debo volver por ahí Los desarrolladores querían enfocarse más en hacer texturas con Paint Necesito conseguir un mejor servicio de internet Pero es que no hay otro, al menos... Por mi calle Bueno, hay uno, pero ese uno cuesta demasiado Demasiado, ese no lo puedo pagar Pero hay otros que... Que sí los podría pagar Pero no están por mi calle No están por mi calle todavía Si uno, ¿quieres quitar el Paint de Asat y poner el Stew en nivel 1? No, no, Carla Tienes que ver por qué hay cajas Pero estaban al costado de unas nitros Estaban al costado de unas nitros Así que yo creo que... Esas cajas... Si yo rompo... La caja que destruye todos los nitros En teoría, esas cajas de ahí Deberían destruirse, ¿no? Pero eso me parece muy raro Uy, esta caja de aquí, ¿cómo apareció? Apareció de la nada, esa caja de vida Por los loles Yo voy al baño, ahora vengo, dale, dale No sé por qué no aparecen más alertas Hoy día sale todo mal Uy, casi me caigo, casi me caigo Yo voy por aquí, rompo esto Me trazo un poco, había una caja atrás No, no Si por alguna razón llego al final Y veo que me faltan cajas Volveré por la ruta de la muerte en todo caso Porque por la ruta de la muerte yo creo que no se podía regresar, ¿eh? Tenemos el cristal Ya llegamos al final del primer nivel Ha costado, ha costado un poquillo He muerto una vez nomás, pero... Igual siento que ha estado relativamente complicado Ya ven si tengo todas las cajas Gemita, sí Ya tenemos el cristal, la gema plateada y la gema azul Mejor inicio imposible Ya, cristal, gema plateada y gema azul Empezamos de puta madre Vamos con el siguiente nivel Tornado Oh, nivel del avión ¡Verdad los generadores! ¡Elimínalos! ¡Neo debe estar usándolos para crear Tornado! Bueno, ustedes saben que yo no soy fan de los juegos de... De los minijugos de avión, pero... Tengo que ir a pasar por este nivel Oh, me hacen daño ¿Cómo? ¿Cómo giro? ¿No puedo girar? Ah, giro con esto La culpa está muy cerca, ojalá lo pudiera alejarla, pero no sé cómo alejarla A ver aquí, a lo mejor hay vidita Si hay una vidita ahí, las vidas siempre vienen bien A ver si llego al reto de las 99 vidas Yo creo que sí voy a llegar, ¿no? Ustedes, ustedes, que... Es que es que es que es lo más difícil y lo más fácil que el Clash Platico 3 Hasta ahora en todos los juegos hemos llegado al reto de llegar a las 99 vidas Bueno, si rompo eso, pierdo O sea, pierdo la gema Casi la cago Debo primero agarrar todas las cajas Me faltan... Faltan dos cajas Falta una ¿Dónde está la otra caja? ¿Dónde está la otra? No, le está en el otro lado del universo Tres horas en la parte 2, solo diez minutos Ya tenemos la gemita Ahora hay que volver O sea, está muy largo y de paso es muy fácil esto Ya, ya se murieron, ya se murieron Tenemos el cristal y la gema Súper fácil Tío, te voy a devolver los cristales No te preocupes Ya, cristal y... Gemita Ahora vamos a atolondrado Vaya nombre Uy, este nivel A mí sí me gustan estos niveles, ¿eh? Casi nunca me gustan los niveles que no son de plataformas con el crash a pata Pero este sí, estos niveles de aquí sí me gustan mucho Que tenemos dieciséis vidas ¡Noooo! ¡No! ¿Por qué me fui de largo? ¡Mi primera muerte! No, en verdad es mi sal de muerte ¿Ya he visto una vida? Sí, perfecto Me ataque a Movistar Y odio esos niveles Bueno, quedó uno con sus gustos Bueno, gente, lo verán con calidad 4K HD Saludos, ¿cómo estás? Saludos Gustavo, gracias por las debits Pues estoy completamente triste Por culpa de mi compañera de internet Tengo su mejor... literalmente su mejor servicio Y aún así no puedo transmitir correctamente Literalmente tenemos más servicio que pueda comprar Para una persona normal, no Para una empresa creo que hay otro Otro plan Pero es una empresa ya para empresas Espérate, ¿qué? Literalmente lo están viendo Lo están viendo en... Estoy viendo la pantalla de reojo y... Veo full este... Full puntitos Ni siquiera puedo reconocer el nivel ¿Qué que hay? Aquí hay full nitros ¿Lol y esto por qué está aquí intentándolo? Es que... Luego cuando cierro string Y vuelvo a intentarlo después de una hora se arregla Entonces a lo mejor... ¡La primera hora! ¡Ah! Moré A lo mejor la primera hora está horroroso Pero luego... Hay magia Estoy muriendo ya dos veces en este nivel Este nivel me está humillando Ya no sé por qué esta es una alternativa Alguien sabe O sea, he ido por arriba y no vi absolutamente nada ¿Por qué está eso ahí? Hay un nivel secreto o algo así Porque fui por arriba y solamente había nitros Literal... Fui ahí a perder el tiempo A perder una vida totalmente Bueno, ¿qué se va a hacer? Cosas de... Cosas de... Del nivel, ¿no? Acá hay dos... Dos caminos Lento pero seguro Más nitros No me digas que otra vez no hay nada Ah, esta vez hay cajas Al día hay cajas en Outer No me di cuenta Pues no te muevas Nada, ¿qué le pasa? Tengo que moverme para jugar, ¿no? Jajaja Crash Paticute La venganza de Cortex Crash ganas sin hacer absolutamente nada A ver, aquí ¿Cuál es el...? Ah, solo la cajas Y dos viditas Perfecto Yo creo que sí, tranquilamente Vamos a llegar a 99 vidas, ¿ah? Al paso de que no ganamos vidas Tranquilamente llegamos a 99 La gente que sabe de este juego Los Temp Real ¿Van a ser jodidos o no? Hablo... Y ustedes saben que yo hablo de las platinos Específicamente de las platinos Veinte vidas ya No, no, no Wow, si me puedo salir Pensé que no podía salirme Oh, oh Me parece que sí puedo salirme Si voy con mucha velocidad Que cristalto Guapo que es Literalmente el mismo efecto de sonido Kill the Clash Paticute 3 Ay, si aquí me olvido en la caja Me va a doler muchísimo Se ve que es una... Es una... Es un mapa muy grande Lento, pero seguro Lento, pero seguro Está en diagonal esta parte Me voy a caer Aquí no hay nada, lol ¿Por qué siempre ponen las secciones Donde no hay nada? Por aquí Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Pero había otro camino por allá Que no fue Me faltan cajas Yo creo que es por el otro camino Miren, arriba hay cajas Tengo que volver 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 las dos cajas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Esto faltaba? Ahí está, las 725 cajas son mías. Gemita, y nos vamos de aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto, cristal y gema, gente. ¿A qué no te quitan el ACU en los temporales? Luego, ¿en serio? Entonces, voy a deber una estrategia en base a eso, ¿eh? Eso está malo. Vamos a magos y lagartos. ¿Cómo es el juego de Play 2? ¿Se ve peor que el juego de Play 1? No se ve tan mal, pero si lo ves mal ahorita es por culpa de Movistar que está metiendo mal internet en estos momentos. 21. Lagamento de neve, están cerca ya. Eso que me falta bastante, pero la siento muy cerca. Ahora empiezo a morir. Ahora empiezo a morir a cada rata, ¿no? Sáquese. Ojo, sí, 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 me acordaba ese truco por mi video de trucos. Con las gumpas, si las giro y le golpea a un enemigo, los puedo matar. Lolzazo. Pero creo que mejor agarro las gumpas. Aquí está el bonus. Está mal, pero no tan mal. No llego. ¡Qué estafa! ¡Miche high jump! No, no funciona el glitch. ¡No, mis lumpas! Bueno, olvídelo. ¿Tampoco puedo? ¿Tampoco puedo emplaciarse con ese salto? ¿En serio? No me han limitado un poco las combinaciones de movimientos que podía hacer. No hay esas nitros. ¡Qué rastreras! Hay tres nitros ahí, ¿eh? Debe ser veinte de veintitrés, entonces. ¡Uy, qué rastreros! Ya, veinte de veintitrés está bien. Porque habían tres nitros ahí que no puedo romper todavía. Tenemos todas las cajas. Siempre será épico leer Bono. Bono en vez de Bono. ¿Es cierto que hay un cuadro de los Combos Brothers en este nivel? La verdad no me acuerdo. Te metería si digo sí o no. Hay un dinosaurio que me persigue. ¡Dios mío! ¡No, no rompí esa caja! Oye, la rompió. Al menos mal. No sé por qué, pero me da algo de miedo. Al respecto al otro dinosaurio del 3, este me da cosa. Romperse, por favor. Gracias. ¡Corre! ¡Corre! Tenemos que escapar de Latinoamérica. Yo creo que tenemos todas las cajas hasta ahora, ¿no? Lo bueno es que esos fuegos me avisan que hay un hueco cerca. Está complejo, ¿ah? No está fácil, no está. Solo que para alguna razón me hace más fácil. Creo que porque es un poquito más lento. Pero los obstáculos sí son difíciles. Estamos en el primer mundo. ¡Ah! Aquí también hay Ruta de la Muerte. Menos mal no morí. Menos mal no morí. Menos mal no morí. Porque no tenía idea que había Ruta de la Muerte. ¿Qué buscáis por el follow? Ruta de la Muerte. Pero no hay música diferente. ¡Qué lástima! Bueno, ¿qué se va a hacer? Guarda, guarda, guarda. Pero me imagino más de color. Bueno, no creo que haya dos que más de color en un solo piso. ¿Qué me hago esto? No. Menos mal tenía Q. Ahí está. ¿Gema verde? ¿Es la gema verde? ¿La gema verde y la gema azul en el primer mundo? ¡Lolsazo! ¡Lolsazo! Yo tengo dos gemas de colores en el primer mundo. ¿Esta era la versión de Europa o algo así? No sé de qué hablarás. Esto me puede matar, ¿verdad? Paso por aquí. Vivir una vida acá. Estoy sucia teniendo todas las cajas. Tengo que fijarme que no me olvide ninguna. Mira, ahí están los cuadros de los hermanos Comodo y de Enjin. Como me dijo un compañero. Un viewer, un espectador. Me asustaron esos murciélagos. Sáquese. Ahí está. 129, 129. Tenemos todas las cajas. El cristal y la gema de color. Perfecto, perfecto. Tenemos el cristal, la gema de color y la gema plateada. ¡Wow! De verdad no me creo que haya dos gemas de colores al inicio. En el primer mundo. Vamos a reactor compresor. Vaya nivel. Uy, miren ese soundtrack. Vamos allá. ¿Cómo aquí? A ver, ya. ¡No! ¡Nada, Dios! Debo ir por la izquierda o por la derecha. ¿Aquí hay ruta de la muerte? ¿Aquí hay ruta de la muerte? Oh, Dios mío, está horrible. ¿Aquí hay ruta de la muerte? Explíqueme si hay ruta de la muerte. ¿Qué es por aquí? Por aquí no hay nada. Nada, Dios, ¿por qué fui por aquí? Quiero matarme. Ah, es una gema amarilla. No tengo una gema amarilla. Debo morir. Quiero morirme. Quiero matarme. Ya está. Ok. Yo lo fui a ruta. Ruta amarilla. Entonces. No importa si muero. Voy por aquí. El ir por la izquierda literalmente es un despropósito. No te da absolutamente nada. Solamente esquivas nitro. De hecho es peor, ¿no? Porque solo hay peligro. No es recompensa. Por aquí. Ya, bien. Abajo veo una caja, ¿vieron? Yo lo vi de reojo. Cuidado con eso. Cuidado, cuidado que se te pase una caja. Porque aquí no puedo regresar. Ya, creo que agarré todas las cajas. Me parece que agarré todas las cajas. Y el suicidio no es una opción. Si tienes alguna caja, el suicidio es la única opción. El suicidio es el suicidio. El suicidio del laboratorio ese está guapo, ¿eh? A ver, a ver. ¡No! ¡Qué perotudo! Quería matar al asistente y giré las tenetes. ¡Taca sí! Pero ya en el fondo lo mato. Que ya veo que la voy a fallar otra vez. ¡No! ¡Uf! Menos mal llegué. Menos mal llegué. Ya estaba diciendo que... Ya estaba diciendo que... Tenía que suicidarme otra vez. Bueno, ¿para qué metarlo? Si no, no me hacen nada. Daniel, ¿cómo estás? Saludos, ¿y también? Estoy bien. ¿Siempre cuándo me voy a estar en un ataque? O sea, a mi internet. Todo bien. Siempre cuándo me voy a estar en un ataque. 32 de vida. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Por qué algunos son hundidos y todos son blancos? O sea, tienen ropa negra y otros... Y otros tienen ropa blanca. ¿Cómo puede intentar... Tendrán alguna diferencia? Ah, no me digan que al Tideu le gusta el asistente... Que no sirve como personaje. No, no. ¿Qué le pasa? El asistente es lo mejor que existe. O pasar que... ¿Cómo puede ser tan faltoso? Mira, tres cajas. Tienes que estar atentos a eso. Porque el boso que nos falta una caja después... No podemos regresar. Y ya fue. Perdemos la gema. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Va. Alto. ¡No! ¡Uf! Menos mal la rompí antes. Menos mal la rompí antes. Me faltan las cajas. Ya, aquí están. Fue como Matrix, ¿no? Casi. Aunque si hubieran sido... Otras cosas que desbloqueaba. Will iba a romper la caja, ¿no? Iba a perder en la vida nomás. Ya, checkpoint. No. Voy a morir. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Morí al tocar esa cosa. ¿Esa cosa está hirviendo o qué? No. Sí. Voy a morir apartado si lo toqué por arriba. No importa. Voy a morir apartado si lo toqué por arriba. Ya, bien. Una kuaku. Cristal. Cuérate. Ay, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Edwin Gomez. Saludos, compañero. Vale, gracias por el follow. A ver, ¿cómo rompo esto yo? Ahí. Ahí está. Tenía algo de miedo. Me faltan muchas cajas, ¿ah? Pero supongo que están las litros que hay por ahí. Tengo un montón de cajas en cada nivel. Quitando el nivel del avión, obviamente. Por favor, dime que tengo todas las cajas. Por favor, por favor, por favor. Ahí está. Guau. Aquí, que tengo que repetir el nivel entero por conseguir todas las cajas. Va a doler muchísimo, ¿ah? Si me pasa una vez. Pero es abismal la cantidad de cajas que tiene cada nivel. Ok, ya completamos los cinco niveles con todos los coleccionables menos reliquias. No creo que es el jefe. Vamos ahora con Crunch. Bueno, bueno. Parece que el Bandicoot ha estado ocupado recogiendo cristales. Te lo advertí, Bandicoot. Por fin, tengo tu miserable cuello naranja entre mis manos. ¡Mierda! ¿Cómo habla el Crunch? ¿Y este mes se vuelve bueno después? ¡A la mierda! ¿Qué tal vocabulario? ¿Qué tal tono de voz? Hasta a mí me dio miedo. Ok, vamos contra Crunch. Ya sabemos, sí me acuerdo que tengo que transformar todas las bolas que están por ahí. Cuando todos los cateoritos o rocas en azules y así matarán a Crunch. Le darán daño, más bien dicho. No lo van a matar. No, pero por favor, no me hagan eso. ¿Qué troll las rocas? Pero, ah. Complejo, complejo. Ya, ahí está. Por fin. Estaba trolleando. ¡Mierda! Muertísimo, muertísimo. Ahora son tres rocas. El Crunch ahí, que está apasionado, no va a hacer absolutamente nada. Tiene que llegar con 100% de vida. ¿Por qué te va a dar un golpecito? ¡No! Ahí está, ahí está. ¡Volpealo, golpealo, golpealo! Ya está. Vamos, 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 vamos. Se pone a bailar ahí. Hacen cuatro rocas. Él también puede transformar las roquitas, lo que yo recuerdo. No sé por qué no lo ha hecho hasta ahora. ¡No! Me hace daño y después se transforma una roca en roca a partir de mi golpe. Pero ya está. No lo hice perfecto, que es sad. Pero igual está muertísimo. Adiós, Crunch. Más que adiós, Crunch, más adiós a la máscara de la roca. Para andar de puntilla, mantén pulsado L2. Calidad de frecuencia de combate, excelente animación de batalla. Yo no sé usted, pero esta batalla cambia vidas. Batalla del milenio. Es el no poder de este juego, sí. Miren, ahora ando en puntillas. ¿Esto para qué sirve? Y recuerda, para que unos nitros no te maten. ¡Córtex! ¿Cuándo vais tú y tu superarma a librarnos de las intromisiones de Bandicoot? ¡Estáis empezando a impacientarme! Ah, estoy trabajando en ello, Uca Uca. Escucha, Crash. Quizás hayas vencido a Rocco, pero hay otras tres máscaras elementales en su lugar de procedencia que son mucho más poderosas. ¡Ja! Estoy seguro de que Wawa, el elemental del agua, te va a hacer picadillo para que no vuelvas a molestar. Sí, mi líquido amigo y yo te vamos a machacar. ¿Qué tal posesas? Te voy a machacar en pedazos. ¿Y esos diálogos? ¿Y este mes se vuelve bueno? ¿Y este mes se vuelve bueno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!